Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír ese ruido Dejo un chico que me dice que me está esperando Lo que él debería hacer es ir y darse un baño Y un aguerrido me detiene otra vez Y yo le pico interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños Es que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Es que hace una razón saltar Es aquello que es noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta moda y más Es aquello que es un sueño noche y día Que es solo él Y un viejo que me dice Chica ven a verme Yo le digo no me caen los viejos Rabo verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de Cuando de pronto sale del ascenso Me notiza con una sonrisa Que de veras hay que conquistar El chico del apartamento 512 Es el que hace una razón saltar Es aquello que es un sueño noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta moda y más Es aquello que es un sueño noche y día El solo él Báilala, báilala, báilala El chico del apartamento 512 Es el que hace mi corazón saltar Es aquello que es un sueño noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta moda y más Es aquello que es un sueño noche y día El solo él ¡Qué rico, qué rico! Ya aventamos estos temas Para que lo haga lo que quiere La canción es bonita De recuerdo Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te lanzará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho hoy Y yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Y yo sé perder Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho hoy Y yo sé perder Pero Ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele